Las auroras boreales, también conocidas como luces del norte, son un fenómeno natural fascinante que ocurre en las regiones polares del hemisferio norte, en lugares como Alaska, Canadá, Noruega y Suecia. Estas impresionantes luces en el cielo nocturno son el resultado de partículas cargadas del viento solar que interactúan con los gases de la atmósfera terrestre. Cuando el viento solar, compuesto principalmente de partículas cargadas provenientes del sol, alcanza la Tierra, estas partículas interactúan con los gases en la atmósfera, especialmente el oxígeno y el nitrógeno. Estas interacciones energéticas generan una liberación de luz en diferentes colores, creando las brillantes y cambiantes cortinas de colores en el cielo nocturno. Círculos de hielo son un fenómeno natural sorprendente que ocurre en climas fríos alrededor del mundo. Estos círculos de hielo se forman en cuerpos de agua como lagos y ríos. El proceso detrás de su creación es una combinación de factores climáticos y físicos. En lugares donde las temperaturas son extremadamente bajas, el agua en la superficie de los cuerpos de agua comienza a congelarse lentamente desde los bordes hacia el centro. A medida que el hielo se expande, ejerce presión sobre el agua aún líquida en el centro. Esta presión provoca que el agua más cálida y menos densa en el centro sea empujada hacia arriba. El Geyser Fly Geyser es un fascinante fenómeno natural ubicado en el desierto de Nevada, Estados Unidos. Aunque originalmente fue creado por actividad humana en la década de 1960 durante perforaciones geotérmicas, ha evolucionado en una maravilla geotérmica única. El agua caliente y los minerales emergen constantemente de la Tierra, formando impresionantes torres de depósitos minerales y creando un paisaje vibrante y surrealista. A diferencia de los geyseres naturales, que son impulsados por el calentamiento de agua subterránea y su posterior liberación explosiva, el Geyser Fly Geyser es el resultado de un accidente geotérmico inducido. El agua caliente, cargada de minerales, fluye hacia la superficie a través de grietas en la roca, depositando minerales y creciendo gradualmente con el tiempo. Este proceso continuo ha dado lugar a la formación única y hermosa que vemos hoy en día. El relámpago del Catatumbo es un fenómeno natural impresionante que ocurre en la región del lago de Maracaibo, en Venezuela. Se trata de una serie continua de relámpagos que iluminan el cielo nocturno durante gran parte del año. Este fenómeno es único y sorprendente debido a su consistencia y duración. El relámpago del Catatumbo ocurre debido a una combinación de factores geográficos y climáticos específicos en la región. La ubicación geográfica del lago de Maracaibo, rodeado por montañas y colinas, junto con los vientos alicios provenientes del océano cercano, crea un escenario propicio para la formación de tormentas eléctricas. Además, los gases naturales que emanan del lago se mezclan con el aire y crean condiciones ideales para la generación de cargas eléctricas. El desierto de Atacama es un lugar único ubicado en el norte de Chile, en Sudamérica. Es considerado uno de los desiertos más áridos del mundo, conocido por su belleza extrema y paisajes surrealistas. La falta de lluvias en la región se debe principalmente a la presencia de la corriente fría de Humboldt en el Océano Pacífico, que evita que las nubes cargadas de humedad lleguen a tierra firme. Además, la cordillera de los Andes bloquea el paso de sistemas climáticos que podrían llevar lluvias al área. Esta combinación de factores crea un ambiente seco y único en el que pueden encontrarse salares, dunas de arena, rocas volcánicas y formaciones geológicas asombrosas. El Salar de Uyuni es un lugar extraordinario ubicado en Bolivia, es la salina más grande del mundo y se encuentra a una altitud elevada en los Andes. Este lugar asombroso se forma debido a un proceso natural que ocurre a lo largo de miles de años. Durante la temporada de lluvias, una fina capa de agua cubre el Salar, creando un espejo gigante que refleja el cielo y crea paisajes surrealistas. La superficie del Salar está cubierta por una costra de sal que se formó a partir de la evaporación de antiguos lagos. Este proceso de evaporación concentra los minerales, dejando atrás la sal. El Salar de Uyuni es una maravilla natural única que atrae a turistas de todo el mundo debido a su belleza y singularidad. El Gran Agujero Azul es un fenómeno natural impresionante ubicado en la costa de Belice, en América Central. Es un gigantesco sumidero circular en medio del mar, conocido por su color azul intenso y su apariencia intrigante. Este agujero se forma debido a la erosión y el colapso de una cueva submarina durante la última era glacial, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. El lago Natrón es un lago ubicado en el norte de Tanzania, en África. Es famoso por su aspecto inusual y su alta salinidad, convirtiéndolo en un lugar peligroso para la mayoría de las formas de vida. El color rosado del lago se debe a las algas y bacterias que prosperan en sus aguas alcalinas. Estas criaturas microscópicas son capaces de sobrevivir en condiciones extremas de salinidad y pH alcalino. La alta salinidad y alcalinidad del lago hacen que sus aguas sean hostiles para muchos animales y peces, lo que lleva a la formación de formaciones de sal a lo largo de su costa. Además, los depósitos de minerales y sales que se acumulan a lo largo del tiempo también pueden petrificar los cuerpos de animales que quedan atrapados en el lago, creando una imagen fantasmal de vida eternamente preservada. Las piedras viajeras son un fenómeno natural fascinante que ocurre en el Valle de la Muerte, California, EEU. Estas piedras, que se encuentran en el lecho seco de un lago salado llamado Rastreck Playa, se mueven misteriosamente por sí mismas a lo largo de la superficie del desierto, dejando largos rastros en la arena detrás de ellas. El porqué de este fenómeno ha sido objeto de investigación durante muchos años. Se cree que ocurre debido a una combinación de factores climáticos únicos en la zona. Durante los inviernos, el lago se llena de agua y forma una fina capa de hielo. Cuando este hielo se rompe en grandes láminas durante el día, las piedras quedan atrapadas en ellas. Cuando el sol calienta la superficie de la playa, el hielo comienza a derretirse, y las piedras se deslizan sobre la superficie resbaladiza y húmeda, dejando tras de sí sus rastros en la arena. El mar de estrellas es un fenómeno natural asombroso que ocurre en la playa de Bad Ho, en las Islas Maldivas. Se caracteriza por la aparición de un resplandor azul brillante en el agua durante la noche. Este asombroso espectáculo natural es el resultado de la bioluminescencia, un fenómeno en el que ciertos microorganismos marinos, llamados fitoplancton bioluminescentes, emiten luz cuando son perturbados por el movimiento del agua o el contacto físico. El fitoplancton bioluminescente en el mar de estrellas contiene una sustancia química llamada luciferina, que se ilumina en respuesta a la agitación del agua o al roce. Cuando las olas rompen en la playa o alguien camina por el agua, los microorganismos liberan esta luz azul, creando un efecto mágico que hace que el mar brille como un cielo estrellado. Las cataratas de fuego son un fenómeno natural sorprendente que ocurre en Hawái, específicamente en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, en la isla de Hawái, también conocida como la Gran Isla. Estas cataratas no son como las convencionales, ya que en lugar de agua, fluye lava incandescente por las laderas de un volcán activo, el Klauea. Este fenómeno se produce debido a la actividad volcánica en la región. El Klauea es uno de los volcanes más activos del mundo y ha estado en erupción durante décadas. La lava caliente del volcán fluye hacia el océano y cuando entra en contacto con el agua, se enfría y solidifica rápidamente. Esta solidificación crea un impresionante espectáculo visual de lava fluyendo desde la ladera del volcán hacia el mar, creando lo que se conoce como las cataratas de fuego. Lago Redba, también conocido como el Lago Rosa, es un asombroso cuerpo de agua situado en Senegal, África Occidental. Lo más notable de este lago es su inusual color rosa, que se debe a la presencia de microorganismos llamados Dunaliella Salina y una alta concentración de salinidad. La salinidad extrema se produce debido a la evaporación del agua y la acumulación de sal, lo que crea un ambiente único donde solo ciertos microorganismos pueden sobrevivir. Estos microorganismos rosados, junto con la luz solar, crean ese impresionante tono rosa en el agua. Los árboles de piedra son formaciones rocosas naturales ubicadas en el altiplano boliviano, en el Parque Nacional Eduardo Avaroa. Estas estructuras imponentes parecen árboles petrificados y se componen principalmente de arenisca y lava solidificada. Su apariencia única se debe a la erosión causada por el viento y el clima extremo en la región, que ha esculpido estas rocas a lo largo de miles de años. Los vientos fuertes y las condiciones climáticas severas han tallado gradualmente estas rocas en formas que se asemejan a troncos y ramas de árboles, creando un paisaje asombroso y misterioso. Los árboles de piedra son una atracción turística popular debido a su belleza natural y la fascinante historia geológica que representan. Las montañas de chocolate son un fenómeno natural que ocurre en diversas regiones del mundo, como estas montañas no están hechas de chocolate real, sino que reciben este apodo debido a su apariencia. Las montañas de chocolate se forman principalmente debido a la acumulación de nieve y hielo en las montañas durante el invierno. A medida que la nieve se acumula, puede mezclarse con sedimentos y minerales del suelo. Cuando llega la primavera y las temperaturas comienzan a subir, la nieve y el hielo comienzan a derretirse. Este proceso de fusión crea ríos de agua que arrastran los sedimentos y minerales hacia abajo, dando lugar a la apariencia de montañas marrones y rocosas que se asemejan al chocolate derretido. El géiser S. Tainboate es un fenómeno natural que ocurre en el Parque Nacional de Yellowstone, ubicado en Wyoming, Estados Unidos. Este géiser es famoso por sus erupciones espectaculares y predecibles. El S. Tainboate géiser se encuentra en una región geotérmicamente activa, donde hay una gran cantidad de calor proveniente del interior de la Tierra. Este calor provoca que el agua subterránea cercana se caliente y se convierta en vapor, creando una presión acumulada bajo tierra. Cuando esta presión se libera de manera repentina, da lugar a las impresionantes erupciones de agua y vapor que caracterizan al géiser S. Tainboate. La cueva de cristales de Naica se encuentra en México, en el estado de Chihuahua, a profundidades de hasta 300 metros bajo tierra. Es famosa por albergar algunos de los cristales de selenita más grandes jamás encontrados, algunos de los cuales miden hasta 12 metros de largo y pesan varias toneladas. Estos cristales gigantes se formaron a lo largo de miles de años debido a condiciones geológicas únicas. La cueva se encuentra sobre una cámara de magma que emana calor, creando temperaturas extremadamente altas. El agua rica en minerales que se filtra a través de las rocas se satura con yeso, que luego cristaliza lentamente en forma de estos impresionantes cristales. No.